Se oficializó el CD que contiene las 10 canciones alusivas a Palmira, solo hay satisfacción entre organizadores y ganadores. Ya estamos haciendo el lanzamiento del CD oficial del concurso Palmira Cante y Avanza, con gran alegría entregamos un producto de excelente calidad con 10 canciones y un bonus track, o sea, en total estamos entregando 11 canciones. En este mano agradecerle a todo poderoso nuestro señor, que nos ha regalado estos hermosos dones, el don del canto, el don de gente, porque el artista debe tener ese don, le agradezco mucho a mi señora madre. Unos más emotivos que otros, pero todos con mucho talento, ellos pidieron este proceso no solo se quede allí. Primero quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad tan maravillosa, segundo quiero agradecerle a la EFATIA, a la Secretaría de Integración Social y al PES, y a todos ustedes por asistir. Me siento dichosa y feliz de ser parte de este proyecto tan maravilloso, porque conocí personas maravillosas como estas que están atrás, a John Silva, a Ana Ramos y a las personas que hicieron parte de las capacitaciones. Me siento feliz con el trabajo que estoy escuchando. Soy Johnny Master, para mí es un orgullo estar aquí, hoy dándole a Valvira una canción como esta, una canción que tiene sabor, al igual que todas las canciones que salen en ese CD. Le agradezco mucho a la doctora Francia Ceballos, la doctora Marta Luz, que fue una de las que me impulsó para que yo estuviera en el concurso. Nadie llegué ahí y me dijo, Johnny, ¿qué pasa? Lo necesitamos en el concurso. Le agradezco a todos ustedes, los medios, John Silva, soy muy agradecido con usted, por las clases, por la experiencia que usted tiene, y que en verdad me regaló un poco de eso, porque para mí es un placer. Entonces ya la gente sabe, Johnny Master es una persona que siempre ha llevado el nombre para el mira en alto. Este proceso se fortalecerá primero para poder adaptar una segunda versión.